... Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la formación y el empleo de las personas con discapacidad... ...acaba de presentar la tercera edición de la campaña No te rindas nunca... ...que se inició en el año 2013 para favorecer la inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad. Su tercera edición lo que pretende en todo caso es, al igual que la segunda con la primera... ...en esa tercera es superar esos datos y tiene dos públicos objetivos. Primero, activar al joven con discapacidad para que afronte ese día a día en afrontar los retos que tiene por delante... ...pero también de sensibilización, es decir, vamos a estar en muchos centros comerciales... ...vamos a estar en exposiciones permanentes donde de alguna forma la ciudadanía en general... ...tenga conciencia de que la persona con discapacidad es capaz y por lo tanto cuando se produzcan opciones de empleabilidad... ...en aquellos que no tienen obligación legal, pues sepan que pueden contar con Fundación Conceins Certa... ...y contar con esos jóvenes que los tenemos preparados para que puedan acceder a esa inclusión laboral... ...y por lo tanto la inclusión social como cualquier ciudadano. Esta campaña integra la una publicidad exterior, presencia digital, acciones con artistas e influencers... ...y una web www.noterrindasnunca.org, en la que los jóvenes con discapacidad pueden inscribirse para acceder a cursos de formación y ofertas laborales. No te rindas nunca cuenta con un videoconcept protagonizado por jóvenes con discapacidad... ...quienes en una pieza cargada de fuerza y energía muestran su espíritu de superación y se convierten en un ejemplo para todos. Así ha explicado Virginia Carcedo, directora general de Inserta Empleo, el mensaje de la campaña. Un mensaje fresco y actual que pone en valor las capacidades, el talento y todo lo que un joven con discapacidad puede aportar a una empresa... ...y por otra parte pone también en valor a la empresa todo lo que la incorporación de un candidato o candidata con discapacidad le puede suponer. Germán Cano, director creativo de GROW, la agencia encargada de la realización de la campaña, ha resaltado la importancia de dar voz a los jóvenes con discapacidad. El objetivo principal es dar voz a jóvenes con discapacidad que se superan cada día, que saben mejor que nadie que no hay que rendirse nunca... ...y que si sigues adelante puedes conseguir todo lo que te propones para ello. Hemos contado con verdaderos protagonistas en esta campaña, verdaderos jóvenes que nos han enseñado el valor de eso, de no rendirse nunca. Otra de las acciones de campaña es Trazos de Vida, una iniciativa que integra una serie de encuentros entre grandes artistas de toda España... ...y jóvenes con discapacidad que han servido de inspiración para la creación de seis obras únicas que representan la importancia de no rendirse nunca... ...y que podrán contemplarse en la sala Cambio de Sentido, en la Fundación 11, Juan Carlos Paz, Baquea, es uno de esos artistas. Me dio él a mí una lección de vida total. En cuanto él se fue, recuerdo que fueron días en casa con mi mujer comentando... ...a veces quejándome por algo del trabajo, lo que sea, y decir, joder, mira Luis, esto, cómo lo afrontaba... ...de pronto te ayuda a llevar las cosas de una manera mejor. Marcelo Luzardi, joven, que aún con su ceguera sobrevenida sigue practicando el escape, ha hecho balance de su participación en la campaña. Pues la campaña estuvo muy divertida participar, porque conocí a ella gente muy guay, que me motivó muchísimo... ...y la verdad que fue un placer haber participado en esa campaña, sobre todo el lema, que es un poco lo que reflejamos todos los que estamos dentro... ...pues está muy bien vivirlo de esa manera, la verdad, y representarlo así, con esas compañeras tan buenas. Marta Peón, a quien la enfermedad de Menier bilateral le provocó hipoacusia y gracias a un implante coclear... ...reaprendió a andar, a moverse y a escuchar, ha asegurado que siempre hay salida. Bueno, yo cuando pensé en participar en esta campaña fue porque creo que es necesario que se dé a conocer mi enfermedad... ...que es el síndrome de Menier bilateral, y cómo podemos superarnos a pesar de todas las complicaciones y limitaciones... ...que supone esta enfermedad, que acaba siendo una discapacidad no solo sensorial, porque afecta al oído interno... ...sino también física y en ocasiones incluso psíquica, porque afecta también mucho a las emociones y a la parte psicológica. José de Luna, uno de los actores de la exitosa película Campeones, ha explicado cuánto ha tenido que luchar... ...para hacer realidad sus sueños. Pues desde pequeño quería ser actor y he hecho varios casting, casting y me llamaron para hacer una película con Javi Feser. Para Desiree Vila, una joven deportista a la que un accidente dejó sin una pierna, ha asegurado que la superación pasa por buscarse una motivación. Pues yo creo que cada persona tiene que buscar su motivación. Yo la encontré en el deporte y cada uno la buscará en lo que se le dé bien o en lo que le guste. Y el tener una motivación es lo que te hace levantarte todos los días con ganas de seguir adelante. Y eso hay que encontrarlo porque es eso, es lo que te anima a seguir cada día. El Plan No te Rindas Nunca se lanzó en el año 2013 para un periodo inicial de tres años como apuesta de Fundación 11 e Inserta Empleo, para combatir el desempleo juvenil y favorecer la inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad. En el periodo 2013-2015 se alcanzaron los objetivos marcados. Fueron atendidos más de 10.600 jóvenes con discapacidad. Se formó y cualificó a más de 6.300 jóvenes con discapacidad con distintas acciones formativas. Se consiguieron más de 3.000 contratos para esos jóvenes con discapacidad. Finalizado el plan, se realizó un balance positivo, aunque también se puso de manifiesto la necesidad de seguir trabajando con y por los jóvenes con discapacidad. Por ello, aprovechando el nuevo periodo de programación y gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, Fundación 11 e Inserta Empleo reorientaron el plan No te Rindas Nunca a través de un nuevo enfoque de mayor acercamiento y acompañamiento a los jóvenes con discapacidad. Gracias a él, en este segundo periodo han logrado orientar a más de 19.000 jóvenes, se han formado a más de 7.500 y se han conseguido más de 3.900 contratos. La realización de esta campaña se enmarca en los Programas Operativos de Inclusión Social y de la Economía Social, POICES, y de Empleo Juvenil, POEG, que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!